A través de un decreto de urgencia, el sector privado, ojo, podrá colocar y financiar contratos de adquisición de las vacunas junto al Ministerio de Salud. Nuestro reportero, precisamente César Gallegos, tiene el desarrollo de esta noticia. ¿De qué trata César? Adelante. De acuerdo al decreto de urgencia 061-2021, el Ministerio de Salud puede suscribir convenios y contratos con el sector privado a fin de que este último financie o colabore en la adquisición de vacunas. Para el integrante del Comando Vacuna, Antonio Prato, esto es una puerta abierta para que las empresas puedan adquirir vacunas mediante el financiamiento de estos contratos. Es decir, de las vacunas adquiridas, un lote iría para ellos para que puedan vacunar a sus trabajadores. Por el contrario, para la Cámara de Comercio de Lima, esto no es así. Este decreto de urgencia lo único que hace es facultar al MinSA para que pueda seguir contratando con las farmacéuticas fuera de la ley de contrataciones del Estado. Es decir, saltándose procedimientos burocráticos en el marco de la emergencia sanitaria.